Hola Scorpio, hoy es miércoles 12 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud tendrás mucha pereza cuando se trate de hacer deporte, por lo que puede que empieces a engordar si no lo corriges pronto. Además, la falta de ejercicio también te puede traer problemas de musculatura, ya que estarás más débil y con menos resistencia. Aprovecha y equilibra esos factores para que tu energía no recaiga y que quizás lo que hayas logrado meses atrás a través del ejercicio no se quede en saco roto ni se pierda. Aprovecha, rectifica tu camino y ponte de lleno en ello. En el aspecto económico laboral tendrás muy claras tus metas profesionales y seguramente lucharás mucho por ellas en estos momentos. En esta jornada te esforzarás por conseguir todo lo que te propongas y no vas a desfallecer ante los obstáculos, lo cual es una excelente noticia para ti, ya que te tomas tan en serio tu futuro laboral. Aprovecha ello. Y en el aspecto emocional, hoy tendrás tendencia a competir bastante con tus seres queridos y puede que quieras sobresalir o tener la sensación de que eres mejor que los demás. Esta actitud puede ser fruto de una gran inseguridad y falta de confianza en ti mismo. Analízalo y ves con cuidado. Es un momento maravilloso para que hagas balance de pros y contras y sobre todo esa actitud que quizás puedas llevar al extremo, moderarla y centrarla en algo más productivo y positivo. No olvides que la gente te quiere por como eres. No tienes que volverte excesivo o excesiva ni generar desconfianza en los demás. Disfruta de tu día, Scorpio. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!